Buenas tardes a todos, hoy vamos a estar presentando nuestro proyecto final de ingeniería industrial con mi compañero Juan Ignacio Magris y quien les habla Juan Manuel Olía. El mismo se titula Diseño del proceso productivo para incorporar la fabricación de partes de hidrogrúas en una empresa agroindustrial. Nuestro tutor fue Marco Masachesi, a quien le agradecemos mucho su participación. Bueno, adentrándonos un poco en el tema, primero planteamos los objetivos del proyecto. El objetivo general se basa en analizar la factibilidad tanto técnica como económica del negocio planteado con las suposiciones y restricciones dadas. A raíz de esto, obtuvimos los objetivos específicos. Los mismos son analizar y decidir las partes a fabricar más factibles, diseñar el proceso productivo para las partes elegidas, determinar si el espacio disponible actual es suficiente para los nuevos procesos, obtener un costo de implementación de los procesos, y por último, analizar y estimar cómo varían los costos y cómo influyen el precio final del producto. Para cumplir con estos objetivos, seguimos al proyecto en cinco etapas que se muestran en esta tabla de contenidos. El capítulo 1, denominado Introducción, vamos a estar presentando a las empresas involucradas, vamos a presentar a la hidrogrúa en general y en particular, y por último, la problemática que hemos planteado. En el capítulo 2, denominado Elección de las Piezas, vamos a estar hablando de las condiciones y justificación de la elección. En el capítulo 3, denominado Estudio Técnico, hablaremos sobre el análisis y la descripción detallada del proceso productivo y un estudio de tiempos. En el capítulo 4, denominado Estudio Económico, veremos si lo planteado en el punto anterior tiene también una justificación económica financiera. Por último, en el capítulo 5, denominado Conclusiones, estaremos hablando sobre las conclusiones a las que hemos arribado. Ahora los dejo con mi compañero Juan Ignacio, quien comenzará a introducirnos. Bueno, con respecto a las empresas que están vinculadas, primero tenemos a TKA Cranes, que es una empresa fundada en el 2008 y que está erradicada en Flores de Acuña, en Brasil. Esta empresa otorga al mercado lo que es una línea completa de equipos de movimientos de carga y de elevación de personas, y se encuentra desde el año 2018 top líder en ventas de hidrogrúas en Brasil y top 3 en América Latina. Por otro lado tenemos Vásculas Magris, que es una pyme familiar ubicada en la ciudad de Rufino, que se encuentra hace 40 años otorgando al complejo agroindustrial una línea completa de balanzas electrónicas. Hace 5 años Vásculas Magris incorporó a su cartera de negocio la representación y distribución oficial de hidrogrúas TKA acá en Argentina, siendo esta empresa la única representante en el país. Entrándonos ya en lo que son las hidrogrúas, la definición formal de una hidrogrúa es una grúa cargadora que está compuesta por una columna que gira sobre una base y un sistema de brazos que está sujeto a la parte superior de esta columna y esta está montada sobre un vehículo comercial, en este caso un camión como se ve en la foto. Hablando un poco más en detalle de lo que son las partes de las hidrogrúas, tenemos el vehículo portante, como hablábamos recién, en este caso un camión, la base de la hidrogrúa que soporta todo el peso de todo el sistema y tiene los puntos de anclaje para la columna y tiene las guías para que salgan los estabilizadores delanteros. Después tenemos tanto los estabilizadores delanteros como los traseros con su respectiva extensión y su cilindro de apoyo. Tenemos la columna que lo que hace es soportar todo el peso del sistema de la pluma y a través de un sistema de cremallera y cilindros hidráulicos permite la rotación del sistema de la pluma permitiendo trabajar con cargas alrededor de todo el camión. Después tenemos lo que es el brazo principal junto con su cilindro de elevación que nos permite hacer el descenso y la elevación de las cargas. El brazo secundario que se ve acá en el amarillo que permite lo que es la inclinación de las cargas y después para terminar el sistema de lanzas tenemos lo que es las lanzas hidráulicas y manuales que salen en paralelo a lo que es el brazo secundario y permite trabajar con cargas que están más alejadas de los puntos de apoyo del camión. Después tenemos otra parte que es muy importante que es todo el sistema hidráulico que consta de todos los cilindros como ya nombramos recién del tanque o reservorio de la bomba hidráulica que está conectada a través de una toma de fuerza a la caja de cambio del camión que permite hacer circular todo el aceite por el sistema y también tenemos lo que son los conectores las mangueras, los tubos que no está representado en esta imagen. Bueno, pasando un poco al mercado argentino de las hidrogrúas hemos visto que la competencia ha crecido a pasos muy agigantados hoy en día existen más de 15 empresas otorgando a los clientes productos con características y diseños diferentes entre sí hemos estudiado que los competidores que presentamos en Argentina son dos tipos competidores con fabricación nacional como Hidrogrúver Palfinger Axion y Perioli entre otros y también competidores internacionales que importan sus productos tal igual como lo hace TKA Cranes los más destacados son PM, FASI, AMCOBEBA e ING Cranes luego pasando al lado operacional de las hidrogrúas estas tienen la gran ventaja de poder ser utilizadas en una gran variedad de trabajos e industrias como podemos apreciar en esta imagen vemos los mercados principales de los clientes de las hidrogrúas la mayor parte está distribuida entre las compañías de electricidad agricultura y de la construcción seguido por las empresas de minería y de alquiler también podemos segmentar al mercado de las hidrogrúas por provincias según donde reciban los clientes de las mismas como podemos ver en este gráfico las provincias de Santa Fe y Buenos Aires representan aproximadamente el 65% de los clientes dato que será importante en este proyecto bueno, con respecto a cómo se maneja el negocio actualmente TKA ofrece al mercado 22 modelos diferentes de hidrogrúas que todas se van a diferenciar de la otra según su diagrama de carga este diagrama de carga va a depender de dos valores que es el peso al levantar y la distancia a la cual yo puedo levantar ese peso a su vez cada modelo va a tener dos tipos de va a tener dos tipos de modelos por decir dos tipos de grúas por decir de una manera que son que van a depender del momento de carga máxima al levantar y de la la forma en que se encuentra en el transporte la grúa esto es patrón americano y patrón europeo siendo patrón europeo la de la derecha y patrón americano la de la izquierda entonces Báscula Madrid hoy en día tiene 14 vendedores repartidos por todo el país y entonces una vez que se concreta una venta se verifica si se tiene en stock la grúa solicitada en caso de no tenerla se realiza un pedido Brasil de la grúa y por cuestiones logísticas se traen en un camión entre 7 y 8 grúas dependiendo del tamaño de las mismas una vez que se tiene que se tiene la hidrogrúa en stock se hace llegar el camión del cliente al taller técnico de homologación que tiene Básculas Madrid o a cualquier taller homologado que hay en distintos puntos del país según que era conveniente el cliente y se le realizan las modificaciones necesarias al camión y se le hace la posterior instalación de la hidrogrúa y ahí ya se concreta la venta bueno pasando un poco a la problemática que planteamos hemos visto que el negocio de la hidrogrúa fue creciendo importantemente en Básculas Madrid tal es así que al día de hoy representa aproximadamente el 40% de su facturación anual total entonces investigando un poco vimos que el gobierno nacional analiza la implementación de unos créditos blandos para pymes cuyo producto final esté compuesto por un mínimo de un 40% de producción nacional esto sería muy importante para nosotros por lo tanto en el presente proyecto se da la suposición de que el crédito ocurre la otorgación del crédito el mismo es de 34.000 dólares y estaremos analizando la conveniencia de fabricar y o comprar en Argentina un mínimo del 40% del valor de la hidrogrúa para poder obtener este crédito también tal y como lo dijo Juan Ignacio TK presenta 22 modelos en su cartera de productos pero nosotros nos vamos a enfocar solo en 8 porque representan el 82% de las ventas acumuladas hasta el momento estos modelos van desde la TK a 5.700 hasta la TK a 30.700 bien ahora vamos a entrar en el capítulo 2 que se denomina elección de las piezas como primero y principal tenemos las condiciones contractuales es decir que cuando se les llevó la problemática a TK de producir ciertas partes en Argentina ellos estuvieron de acuerdo pero con la condición de producir allí en Brasil algunas partes llegada a la conclusión se dijeron que iban a fabricar mínimamente la base el sistema de giro la torre y el sistema de comandos luego con el objetivo de encontrar el porcentaje adecuado para producir en Argentina hemos dividido la hidrogrúa en 10 partes diferentes como se puede ver a continuación el reparto de los porcentajes fue dado por TK a cranes donde se basa en el porcentaje de participación de cada parte en el precio de ventas pop del producto es decir desde que el producto está terminado y listo para ser recogido en la nave brasileña cabe aclarar que los cilindros hidráulicos si bien forman parte del sistema hidráulico este porcentaje es pequeño debido a que los cilindros se tuvieron en cuenta donde fueron instalados los mismos para tener un porcentaje más equitativo bueno a la hora de elegir las piezas finales que nosotros íbamos a producir nosotros tuvimos diferentes justificaciones o diferentes diferentes justificaciones que tuvimos en cuenta a través de un análisis bueno lo más importante es que nosotros en este trabajo el objetivo es que Báscula Mar y TK sigan funcionando en conjunto por lo tanto nuestra idea no era plantear una fábrica que produzca hidrogrúas sino que ambas empresas puedan seguir trabajando en conjunto después como ya nombró mi compañero TK tiene prioridades contractuales ellos por cuestiones propias de la empresa ellos decidirían qué piezas quieren hacer y qué piezas se podrían desprender el portaje de participación lógicamente nosotros para llegar al otorgamiento del crédito necesitábamos mínimo hacer un 40% o comprar el 40% de producción nacional y por último se hizo un breve análisis de las posibles piezas que nosotros podíamos fabricar en Rufino y se llegó a la conclusión de que las piezas que nosotros elegimos se realizan con una calidad igual o superior a la exigida por TK entonces en base a todas estas justificaciones la elección de la pieza final nosotros podemos ver que son el brazo secundario que va a constar tanto de la estructura metálica como del cilindro de inclinación lo mismo para las lanzas va a constar de la estructura metálica del cilindro y del kit deslizadores los estabilizadores tanto delanteros como traseros y todas las mangueras y los terminales de las mismas como se puede ver acá entonces las partes que nosotros vamos a fabricar son los estabilizadores delanteros traseros el brazo secundario todas las lanzas hidráulicas y manuales y bueno las mangueras que no están representadas en el gráfico bien ahora entramos en el capítulo 3 denominado estudio técnico el mismo tiene como objetivo verificar la factibilidad técnica del proceso productivo que vamos a plantear para poder proveer al mercado equipos con una calidad igual o superior a las hidrogrúas de TK este capítulo se divide en cuatro etapas primero los pronósticos de demanda seguido por el proceso productivo luego el layout y por último un estudio de tiempos adentrándonos en los pronósticos de demanda hemos estudiado el histórico de las ventas mensuales de hidrogrúas desde noviembre de 2016 hasta junio del 2020 proporcionado por Básculas Madrid realizamos la simplificación de los pronósticos sobre las ventas ya que se asemejan a la demanda así obtuvimos el gráfico de series de tiempo como se puede ver en pantalla que el mismo a simple vista no presenta una posible tendencia y parece tener indicios de un comportamiento estacionario para corroborar esto realizamos un correlograma donde vemos que el primer valor es significativamente distinto de cero y los demás pueden considerarse cero entonces estamos en presencia de una serie con comportamiento estacionario en base a este comportamiento elegimos la técnica de suavización exponencial simple para realizar el pronóstico la cual contempla la aleatoriedad de la serie este modelo se justifica que tuvo valores de error cuadrático y error cuadrático medio aceptables y sus residuos son ruido blanco entonces obtuvimos el pronóstico de la demanda para los siguientes 12 meses los mismos fueron de 7 hidrogrúas por mes luego pasamos al proceso productivo el mismo lo podemos dividir en 3 etapas diferentes la primera etapa consta de los procesos primarios y secundarios los procesos primarios son la recepción y transformación de la materia prima y los procesos secundarios los distintos procesos de soldadura la recepción y transformación de materia prima primero lo que haremos es estar recibiendo y almacenando todos los productos comprados en Argentina como los traídos desde Brasil ahí simplificamos los traídos desde Brasil como base de hidrogrúa el correcto almacenamiento de esta materia prima es de vital importancia para omitir errores y para tratar de disminuir el tiempo de los procesos pasando a la transformación de materia prima las mangueras hidráulicas necesitan un corte y un prensado de sus terminales para eso la empresa deberá invertir en una cortadora manual de mangueras y en una prensadora luego pasando al proceso de soldadura esta se utiliza para la producción de brazos y lanzas y para la producción de la extensión de las patolas como podemos ver en estas imágenes representativas los brazos y las lanzas son dos partes de materia prima acero lómez 700 que se unen para formar un perfil hexagonal la extensión de la patola lo mismo nada más que su perfil es cuadrado entonces el perfil hexagonal de las lanzas y los brazos son de diferentes dimensiones entre sí para poder entrar uno dentro de otro y así formar un sistema telescópico entonces el proceso de soldaduras largas va a constar de unir estas dos piezas para formar ambos perfiles para esto la empresa deberá invertir en un carro soldador y luego el proceso de soldaduras cortas manuales donde se le van a adicionar distintos dispositivos a estos perfiles como ser dispositivos de sujeción de mangueras o dispositivos de sujeción de cilindros o dispositivos para unirlos con el brazo principal luego pasamos a la segunda etapa de nuestro proceso la misma cosa del prestatamiento del pintado del secado y del ensamble final entrándonos en el prestatamiento es un prestatamiento químico que se basa en un baño total de inmersión de las piezas para lograr una mejor adherencia de la pintura y aumentar la resistencia al deterioro se propone un método denominado plaforización el cual proporciona una protección temporal a las superficies de las piezas antes de ser pintadas luego pasamos al proceso de pintado donde a las piezas se las traslada a una cabina de pintura tipo batch y se las pinta con pistolas de baja presión y alto volumen las mismas que se utilizan para pintar las balanzas electrónicas la pintura elegida es el esmalte poliuretánico que ofrece una gran resistencia a la abrasión y una protección total contra agentes ambientales también otorga un acabado brillando luego terminado el proceso de pintado se las traslada hacia la zona de secado donde se las deja reposar durante 6 horas antes de poder comenzar el ensamble final para cerrar la etapa 2 tenemos lo que es el ensamble final donde primero lo que se hace es que se prepara la zona de ensamble que esto consiste en llevar la base de la hidrogrúa como la llamamos a una mesa donde ahí se la mura se la fija para poder realizar todos los procesos de ensamble de una manera segura el proceso de ensamble nosotros lo podemos dividir en 7 etapas donde se dividen primero vamos a ensamblar lo que es las lanzas con los kits deslizadores donde cada una de las lanzas va a llevar dos deslizadores uno interior y uno exterior que para permitir el deslizamiento entre las diferentes lanzas que están telescópicas después tenemos lo que es el ensamble de la estructura del brazo secundario al brazo principal y su correspondiente cilindro de inclinación después empiezan a ensamblar telescópicamente cada una de las lanzas con el mismo método primero la estructura después se coloca lo que es el cilindro de extensión una vez terminada todo el sistema de la pluma se colocan lo que son los estabilizadores las extensiones de los estabilizadores que esta se ensambla al producto a la base a través de su cilindro de extensión y después se le coloca lo que es la pata de apoyo o el cilindro de apoyo a cada uno de los estabilizadores por último una vez que se tiene toda la estructura armada se conectan todas las mangueras toda la manguera hidráulica todos los tubos milimétricos y todos los terminales después pasando a la última etapa tenemos lo que es la prueba de funcionamiento final y la instalación de la hidrogrúa en el camión la prueba de funcionamiento final nosotros vamos a llevar la hidrogrúa terminada a la zona de ensayo de prueba de ensayo donde acá vamos a conectar lo que es lo que es el sistema hidráulico lo vamos a conectar a una central hidráulica que va a reemplazar a la toma de fuerza del camión como nombrábamos hoy anteriormente que es la que permite que ingrese todo el aceite al sistema purgándolo evitando que queden burbujas de aire nosotros podemos realizar dos tipos de ensayos donde tenemos ensayos en vacío y ensayos al 110% de la capacidad realizando todos los movimientos que tiene la hidrogrúa y verificando que los dispositivos de seguridad funcionen después una de las pruebas más importantes es la prueba de flexión donde se levanta una carga una carga dada a una distancia dada y se mide el grado de flexión del sistema de la pluma y se verifica que esto se encuentre entre dos parámetros los cuales nos otorga TKA en el caso de que salgan todas las pruebas bien ya está lista para lo que es la instalación de la hidrogrúa en el camión que antes a los camiones se realizan tres modificaciones donde tenemos la más importante que es el agregado de un sobrechasis que sirve para soportar las cargas tanto de la hidrogrúa que nosotros estamos incorporando como de las cargas de los movimientos a los cuales vamos a ir al camión después tenemos lo que es el cambio de paso que consiste en el distanciamiento de los dos ejes del camión que sirve tanto para que entren bien tanto la hidrogrúa como la caja del camión y por último tenemos lo que es el agregado de un tercer eje que va de la mano con el paso anterior con el cambio anterior entonces una vez realizadas todas las modificaciones del camión entramos en lo que es el montaje del equipo que se coloca la hidrogrúa arriba del sobrechasis o se coloca una chapa metálica en caso de que la hidrogrúa no entre no llega a apoyar en las vidas una vez montada la hidrogrúa se le hace la entrega técnica al cliente se conecta las mangueras a la manguera y la bomba a la toma de fuerza al camión y se realizan todos los movimientos de vuelta las veces que el cliente lo crea necesario se le muestran todos los dispositivos de seguridad las normas técnicas los métodos operacionales que tiene que seguir y demás y ya está listo para que el cliente se lo lleve y concretar la venta entonces nosotros lo que hicimos ahora fue tenemos que proponer un layout nuevo donde nosotros podemos agregar todos estos procesos productivos pero como nosotros queríamos que el proyecto sea viable económicamente y una rápida aplicación lo que buscamos es no modificar el layout actual que tiene la empresa para no modificar lo que es el proceso productivo más importante que tiene Básculas Magris que es la venta de balanzas electrónicas por eso nos tuvimos que adaptar al layout actual que es una distribución por procesos una producción por lote y se hace el movimiento de encapachos a través de todo el proceso productivo a modo de visualización las partes más importantes del layout son la zona de soldadura las cuales se van a compartir la cabina de pintura y la zona de secado en la nave 1 que es donde se realizan todas las balanzas electrónicas y después está en la nave 2 donde se hace el montaje del camión y la zona de almacenamiento de hidrogrúas final entonces en base a esto y al método SLP que es un método cualitativo que utiliza múltiples criterios para tanto modificar layout existentes para hacerlo más eficientes o realizar un layout nuevo entonces nosotros en base a estas dos cosas realizamos diferentes cambios y quedó leía un propuesto que las zonas a destacar son acá el carro soldador para las soldaduras largas acá se realizan lo que son los prensados los terminales de las mangueras esta es la zona de ensamble la zona de prueba final donde acá hay distancia suficiente para que la pluma pueda estirarse y después tenemos la zona de almacenaje final y la zona de almacenaje de productos intermedios bien ahora pasamos a apuntar un poco el estudio de tiempo que realizamos este se centrará en la descripción de los tiempos de producción para alcanzar el lead time de cada modelo de hidrogrúa esto tiene como objetivo encontrar el cuello de botella del proceso y corroborar si podremos o no cumplir con la demanda pronosticada entonces visualizamos esta tabla la cual nos brinda los datos de los tiempos de cada proceso por cada modelo de hidrogrúa hay que aclarar que como el proceso productivo no está en funcionamiento no pudimos obtener los tiempos reales de producción entonces tenemos que basarnos en diferentes técnicas y métodos para encontrar tiempos aproximados lo suficientemente precisos para poder realizar el análisis ahora nos vamos a centrar en dos modelos nomás de la hidrogrúa la más pequeña la 5700 y la más grande la 30700 debido a que respectivamente tienen el tiempo más pequeño y más grande de producción entonces para para encontrar el cuello de botella analizamos los tiempos totales mensuales que se necesitan para poder cumplir con el pronóstico es decir los tiempos que vimos recién los multiplicamos por la cantidad de hidrogrúa mensuales que obtuvimos entonces nos da que el cuello de botella en ambos extremos es el mismo es el montaje en el camión con 224 horas entonces estudiando un poco este cuello de botella de montaje en el camión vemos que si trabajamos 8,8 horas por día por 22 días al mes teniendo el dato del tiempo del montaje de la hidrogrúa y el pronóstico nos da que la cantidad máxima de hidrogrúas a fabricar a montar por mes es de 6 unidades con lo cual no podríamos abastecer a la demanda calculada de 7 entonces para suplir este inconveniente proponemos dos soluciones la primera es realizar en Rufino únicamente los montajes de aquellas ventas efectuadas en Santa Fe y Buenos Aires que como vimos anteriormente estas dos provincias representan el 65% de los clientes para las demás ventas en las otras provincias los clientes deberán llevar sus camiones a los diferentes talleres técnicos homologados en el resto del país entonces estudiando un poco esta propuesta vemos que podríamos montar un total de 4 hidrogrúas por mes y así poder abastecer a la demanda luego repasando a la segunda solución que propusimos esta es colocar 5 estaciones en paralelo para el montaje de los camiones hoy en día Básculas Magris cuenta con los recursos necesarios para poder instalar 5 estaciones en paralelo entonces volvimos a estudiar las tablas anteriormente pero ahora dividido el tiempo de proceso por la cantidad de estaciones en paralelo como podemos apreciar en el modelo más pequeño de hidrogrúa el cuello de botella sigue siendo el mismo el montaje en el camión pero ahora en el modelo más grande el cuello de botella cambió pasó a ser el ensamble total entonces estudiando ambos cuellos de botella como hicimos anteriormente llegamos a la conclusión de que podemos fabricar un total de entre 20 y 23 hidrogrúas por mes dependiendo de cada modelo y por consiguiente abastecer a la demanda ahora pasando al capítulo 4 que es el estudio económico una vez que nosotros ya tenemos tanto el análisis técnico como el estudio de tiempos estamos en condiciones de ver si nuestro nuestro proyecto lo que nosotros propusimos es viable y rentable económicamente en el tiempo para eso analizamos lo que son las inversiones que como ya dijimos tenemos que invertir en una prensa hidráulica y una cortadora manual en un carro soldador para las soldaduras largas y en una cuba de perfectamente de incapachos donde aproximadamente nos da 34.000 dólares nosotros el dólar que tomamos es un dólar a 83 pesos y para lo que es el flujo de fondo posterior no consideramos lo que es la inflación son dos suposiciones que hicimos después tenemos con respecto a los costos lo dividimos en cuatro que es costo de materia prima de mano de obra de amortizaciones y energía el costo de materia prima como podemos ver lo dividimos por modelo y varían entre los 13.000 y los 34.000 dólares y para el flujo de fondo nosotros tomamos lo que es un promedio para simplificar los cálculos con respecto a la mano de obra según el proceso productivo que nosotros planteamos necesitamos una dotación de aproximadamente 22 operarios donde según datos otorgados directamente por Básculas Magris el costo por cada hora es de 1.200 pesos entonces tomamos el dato que nos otorgaron desde la empresa con respecto a las amortizaciones la depreciación del capital nosotros la supusimos a 5 años porque nosotros el flujo de fondo lo hicimos a 5 años entonces es una simplificación de cálculo simplemente después tenemos el costo de la energía que al gasto energético actual que tiene la empresa nosotros le agregamos un 30% extra por todos los procesos nuevos y todos los procesos nuevos que le fuimos agregando y supusimos que la energía va a ir aumentando un 20% un 20% anual por lo tanto los gastroinergianos nos quedaron entre 15.000 y 31.000 dólares por año en base a todo esto bueno y después perdón tenemos lo que son los ingresos que nosotros tomamos todos los costos y lo multiplicamos por un 32% que sería la ganancia que obtendría la empresa y para hacer el cálculo del año tomamos en cuenta lo que es el pronóstico de demanda calculado como se puede ver acá el año con vendedores hace referencia que nosotros para un mejor cálculo multiplicamos por un 97% lo que es la ganancia total ya que le restamos lo que son las comisiones que se llevarían los vendedores que es un 8% por venta en base a todo esto realizamos lo que es un flujo de fondo donde lo más destacable es el crédito de 34.000 dólares como nombró mi compañero la devolución del crédito que tomamos lo que es el sistema alemán con un año de periodo de gracia y cuatro años para devolverlo y después por lo que podemos ver el flujo de fondo es positivo y en base a estos valores y lo que vimos anteriormente nosotros realizamos también diferentes analizamos diferentes indicadores financieros bueno estos indicadores financieros se calcularon con una tasa de descuento del 25% la cual puede interpretarse como la tasa mínima aceptable de rendimiento entonces los indicadores que calculamos fueron el BAN valor actual neto que señalará cuánto ganaríamos por realizar el proyecto por sobre la rentabilidad que se le exige y una vez recuperada la inversión la TIR que es la tasa interna de retorno que mide la rentabilidad como porcentaje como ambos valores son positivos estamos en presencia de un proyecto económicamente rentable y también calculamos el periodo de recupero de la inversión que la misma nos dio 12 meses y 20 días luego con todos estos datos por último hicimos un análisis de los valores obtenidos donde podemos apreciar primero esta tabla donde calculamos donde podemos ver para cada modelo de hidro uruguay el precio actual de venta y el precio al que nosotros la venderíamos con el nuevo proceso entonces calculamos el porcentaje de variación de cada modelo como podemos apreciar estos porcentajes oscilan mucho de un modelo a otro esto se debe a que el precio final varía según los complementos que el cliente decide implementarle al producto base como ser horómetros o controles inalámbricos o cualquier otro tipo de dispositivo que el cliente necesite pero como conclusión favorable obtuvimos que en promedio lograríamos bajar el porcentaje de variación de los precios un 2,23% luego realizamos un análisis de sensibilidad donde el mismo muestra cómo varían los ingresos y los egresos sin que el proyecto deje de ser rentable elegimos la variable crítica de los ingresos porque los valores de estas fueron calculados en base a suposiciones y estimaciones y entonces habría que estudiar un comportamiento negativo como podemos apreciar en la tabla el comportamiento negativo la variación negativa es bastante pequeña esto se debe a que la empresa decide que el análisis fue hecho con los valores nuevos del proceso como si la empresa decidiera actualizar sus precios de venta a los nuevos pero como hay saltos tan bruscos y descensos que hay que son considerables hay que suponer que razonablemente la empresa no hará esta disminución de los precios por lo tanto obtendríamos valores absolutos de los ingresos más altos y el proyecto seguir siendo rentable adentrándonos al final del proyecto en base a todo lo calculado llegamos al capítulo 5 que es conclusiones finales donde como primero y principal como conclusiones técnicas logramos plantear y analizar un proceso productivo eficiente que no interfiera con el proceso de balanzas electrónicas también logramos que la disposición actual de los almacenes y de las máquinas no fueran modificados lo cual era de vital importancia luego pasamos a las conclusiones económicas donde como vimos concluimos que el proyecto es rentable tanto económica como técnicamente obteniendo valores de van y tir positivos dándole justificación también logramos reducir el precio promedio de venta de las hidrogrúas un 2,23% y luego cuando fuimos realizando el proyecto si bien la suposición principal es el otorgamiento del crédito nos dimos cuenta que si por alguna cuestión no llegáramos a obtener el crédito nosotros tendríamos una ventaja competitiva al realizar el proceso nuevo de bajar el precio de las hidrogrúas y como dijo mi compañero Juan Manuel recién pudimos concluir que el proyecto es rentable sin embargo si el proyecto sigue aumentando si el negocio sigue aumentando como ambas empresas esperan se pueden plantear diferentes soluciones que mejoren un poco este proceso que nosotros planteamos como por ejemplo plumas mecánicas ya que algunas estructuras son tienen pesos cercanos a lo que son los límites legales que una persona puede levantar y para que la persona pueda trabajar más cómoda se pueden plantear lo que son plumas mecánicas en diferentes sectores para tratar de evitar tanto accidentes como enfermedades laborales y después tenemos un sistema de gestión de almacenes que como se nombró es muy importante tener un almacenamiento intermedio bien controlado porque es fundamental para que el proceso este pueda funcionar por lo tanto a través de códigos de barra o tarjetas de refil y un software de gestión sería mucho más sencillo y mucho más eficiente todo este sistema y nos debería ahorrar mucho tiempo y por último una granalladora que le daría sería un salto de calidad a la terminación de las hidrogrúas ya que nos da un mejor acabado y una mejor adherencia de la pintura si no lo agregamos ahora en el proceso que nosotros propusimos porque ya habría que modificar el layout de las balanzas lo cual no era el objetivo principal de este proyecto espero que le haya gustado el proyecto muchas gracias por escucharnos y por todas las ayudas que nos fueron dando ante cualquier consulta estamos a disposición muchas gracias gracias gracias